¿Te imaginas la cantidad de historias que podríamos conocer si los muros hablaran? ¿Qué secretos guardarán? ¿Qué recuerdos tendrán? Por suerte, puedo contarles las historias de las cuales he sido testigo. Soy un tesoro arquitectónico ubicado en la Ciudad de México. Mi construcción es como una máquina del tiempo que puede trasladarlos a un lugar y época diferente. Por muchos años he contemplado una amplia variedad de espectáculos artísticos, de poder vibrar con la música, los colores, conociendo diferentes artistas y formas de expresión. Puedo decir que sin duda, el talento mexicano atrapa y encanta a todo aquel que se acerca a contemplarlo. Está lleno de ingenio, fuerza y pasión. Soy testigo de que una de las respuestas a la existencia humana es el arte. Los artistas son como planetas diferentes que salen de su órbita original, en donde su tiempo y sentidos fluyen de diferente forma. Y curiosamente, pueden entrar a otra órbita con los demás que han sentido esa chispa. Entre distintas muestras de arte, hay un en específico que me llama la atención. La danza. Pues es un trabajo de la imaginación llevado al cuerpo. Es un arte vivo que permite que la creatividad y el movimiento tengan una raíz diferente cada vez, en donde el tiempo y el espacio son relativos. Me gusta asociar al bailarín como un recinto, pues su cuerpo es el lugar de los acontecimientos, lo que transmite, lo que comunica y lo que conecta entre sí. Siempre me ha llamado la atención el asombro de las personas al verme y contemplar mis detalles. Sin embargo, vivimos en un mundo de personas y objetos, en donde precisamente la persona es quien le da vida, quien le da sentido y lo hace especial, pues no importa la grandeza y construcción de grandes recintos, si solo son muros vacíos que no guardan historias. Lo valioso es encontrar esa chispa, ese sentir o el fuego que te hace moverte y vivir. Y eso es encontrarse otro fútbol. Y eso es encontrarse. nos sentimientos. Y eso es encontrarse. Gracias por ver el video.